A ver, ¿dónde te ha tocado? A ver, ¿dónde te ha tocado? 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 Empezamos la segunda sesión de formación del curso y con este orden del día, ¿vale? Para que en curso sepamos a dónde va lo que tenemos que hacer esta tarde. Primero, el trabajo interdepartamental, como gente del cine, ya está organizado por diferentes personajes que tienen que ver con el cine. Vamos a analizar el documento que ya os he enviado por correo a todos y que está basado en el que ya hemos trabajado desde el chilenato. Entonces, no se nota en el documento apreciado en Letra e inproxima, que era como lo nuevo en relación al documento practicante para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con bachillatos, pero para secundarios. que también no lo teníamos realmente organizado ni introducido ni en las programas de un proyecto educativo con la intención de hacer eso la idea sería dejar 15 minutos para trabajar en equipo 15 minutos para hacer la conversación común y a continuación vamos a ver una presentación de Buenos Aires que lo va a hacer José Luis, un poco con los que hizo un equipo tú eres actor y después de eso os voy a indicar un poco donde está la carpeta de todos los documentos que tenemos reunidos tanto de púbricas como guiones, documentos de verificación, etc. ¿Tú también eres actor? No, tú eres directora de la CUNYAC ¿Y tú eres actor? ¿Y tú eres actor? ¿Y tú eres director de la CUNYAC? ¿Aquí? ¿Vale? ¿Entonces? ¿Y tú buscate un sitio? ¿Dónde te vieron? 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 Y después os voy a pedir, si nos pasamos un poquito de la hora ya que también estábamos con una amiguita tarde que por favor os quedéis los de la formación para explicaros cómo se participa en la plataforma Colabora que ya está abierta para que empecéis a dejar vuestro rastro allí puesto que eso es lo que usted y la asesora de CERU utiliza como evidencia de vuestra implicación en el proyecto? ¿Vale? Entonces, empezamos si os parece con esos 15 minutos la dinámica sería la misma de la del otro día pero en cada uno de los equipos bueno, ahora lo reajustamos porque los que han llegado tarde eran miembros del ETCP por equipo que va a ser el que lleve más rojo o gris ¿Vale? el que lleve más rojo o gris o gris ¿Vale? porque veo que el equipo es rojo y el equipo es rojo analizar el documento describir decidir si estamos de acuerdo o no aportaciones nuevas y discutir lo que hay allí ¿Vale? Entonces, una vez que terminen esos 15 minutos empezamos otros 15 minutos de respuesta en común y reflexión y tomamos los acuerdos que sean necesarios ¿De acuerdo? Pues empiezan 15 minutos Música Música En la segunda nota rápido, quizás haya algo que comentar extra, además de lo que pone él. ¿Alguien tiene algo? Nosotros, en el apartado de calificación, cuando pone comprobación de la participación... Sí, estamos hablando de la organización del trabajo, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pero no es, es imprescindible un guión de trabajo, es imprescindible describir la tarea con todos los pasos, etc., para que ellos lo tengan claro. Entonces, no es más mala calificación. En la calificación, ¿hay algo? ¿Lo hacemos así como el que tenga alguna aportación sobre esto? Sí, 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 sí. Nosotros habíamos visto que en la parte de criterios comunes, en la comprobación de la participación, era muy importante calificar el conjunto para que los trabajos no fueran por parcela, y los alumnos no solamente se están claudriando en su parcela en la trabaja, sino que se parla de los demás. Y que era importante que una de las acciones fuera para aunar el trabajo, que todos aprendieran su trabajo y valorar esta misión global de todo el trabajo, no solo la parcela que se ha dado. Bueno, vamos a ver. Voy a poner dos ejemplos. Uno de un ejemplo sencillo de cómo trabajaría yo con la ESO. Entonces, todos habéis visto los robots ahí colocados durante dos semanas, ¿no? Pues ese mismo proyecto de los robots, que voy a explicar cómo lo hago, donde no hago una rúbrica, pero está la rúbrica. Me explico que muchas veces vemos un arte que ha rellenado una rúbrica, ahora tengo que ha rellenado no sé qué, y sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Y otro de los ejemplos que os voy a proponer es una cosa que es novedosa. El año pasado empecé un poquito, y este año quiero empezar, y no sé cómo va a salir, pero yo creo que puede salir bien, que es con un bachillerato, un trabajo de proyectos por bachillerato. Entonces, el de la ESO, nos metemos en el site de ellos de segundo, tecnología 1 de segundo, entonces hay un apartado donde están los proyectos, y ahí están los proyectos que ellos van a hacer, y concretamente el del diseño de robots. Bueno, pues yo aquí lo que les digo a ellos es lo que tienen que hacer. O sea, diseña un robot haciendo uso de materiales reciclados. Pero claro, si simplemente les digo, diseño un robot de materiales reciclados, no les estoy dando qué es lo que yo quiero sacar de ellos. Entonces, lo que yo busco con ellos es primero que el diseño sea original, que desarrollen la imaginación haciendo el diseño, y después, por otro lado, que se encuentren con el problema, que se lo van a encontrar, de cuando yo uno la cabeza con el cuerpo a mí esto se me despega. Y entonces, eso que se despega, o el robot que se te cae, ¿cómo lo solucionas? Y que ellos le den solución a eso es otra de las cosas que estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? El robot, sobre todo con materiales reciclados. Y sobre todo este punto, tienen que hacer un boceto en el que tienen que decir cuál es el modelo que ellos creen más adecuado. Y aquí es donde empieza ya el principal problema, porque todos van a hacer un dibujito de cómo quieren el robot. Entonces, lo primero que tienen que ver es que el modelo que vayan a coger sea viable por los materiales, por las herramientas, que sea fácil de construir, y que deben de decidir entre todos cuál es el que van a llevar a cabo. Claro, a la hora de decidirlo, uno normalmente siempre quiere que sea el suyo, pero tiene que tener en cuenta que la nota va a ser por el mejor diseño. Entonces, el suyo no siempre tiene que poner la que se pongo, ¿no? Recuerda que te conviene elegir el que considere el mejor diseño, aunque no sea el tuyo. Una vez que es eso, yo al robot no le pido ni que ande ni que nada. Vuelvo a insistir, yo lo que quiero diseño. Entonces, y el problema es de cómo se unan unos con otros. Que le añadan accesorios para darle así como un aspecto más psicodélico, que la estructura sea estable, que no se caiga, que el tamaño no es importante, pero que puede ser como una cabeza de zapatos o como un jugador de baloncesto. De hecho, habéis visto uno que había allí que era enorme y que lo hemos puesto arriba, pero que tengan en cuenta que mientras más grande, más se puede volcar. Que tengan cuidadito cuando hacen las terminaciones, que aquello no quede pegado de cualquier forma, que no se vea el pegotón y que hagan el trabajo en equipo. Y que hagan el trabajo en equipo significa que a la hora de repartirse las tareas, a la hora de ir a comprar el material que tengan que comprar, poco porque he reciclado, o coger los materiales, pues que lo tengan en cuenta que tienen que aceptar también las críticas de los demás y todo ese tipo de cosas. Entonces, aunque yo no les haya dicho nada, eso es lo que yo tengo en cuenta en la devaluación. Bueno, yo veo, el robot se te cae. Se te cae, esto lo he dicho, no se puede caer. Esto, el diseño este, que yo, esto no tiene por dónde cogerlo. Entonces, esas son las cositas que vamos viendo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues ellos rellenan un diario de sesión. Él me pone el primer día, el grupo qué, la fecha, tu nombre, lo que tú has hecho y cuánto te evaluas tú. Y ahora, el nombre de tus compañeros, lo que han hecho tus compañeros y con cuánto puntúas a tus compañeros. Y yo esto lo hago, ahora que hemos entrado antes en el debate, yo esto lo hago a título individual. Esto es ello, lo ponen en el site y lo comparten conmigo. Lo ponen en su site, pero nada más que lo tienen compartido conmigo. A la hora de evaluarlo, esto está claro que es mucho más complicado evaluar esto, a decirle, dime las ocho provincias de Andalucía. Las ocho provincias de Andalucía son las ocho. Si te la sabes, te la sabes. Y si no te la sabes, no te la sabes. Bueno, aquí entra un poquito el cómo uno lo vio. Pero yo veo los proyectos más o menos, cuando los estoy viendo, la nota poco me equivoco luego a la hora de colocarle, si se cae, si no se caen unos con otros. Y ahora después les pregunto, ¿había hecho todo por igual? Y según como me dicen el sí, yo ya veo como 15 años ya dando esto, yo ya sé cuándo es sí y cuándo no es no, aparte de que si lo hemos hecho en clase lo has visto. Entonces cuando tú dudas, le preguntas, bueno, ¿y tú qué has hecho? He hecho tal, cuidadito, que si eso lo has hecho tú, dilo, porque ahora te voy a preguntar a ti qué has hecho tú. Y me voy y le pregunto a los cuatro qué han hecho. Entonces cuando los cuatro me dicen, uno me ha dicho, no, yo he pintado la cabeza del robot. Digo, ¿para cuándo está el proyecto? Me dice, ¿cuánto pensáis vosotros? Me dice un seis. Primero siempre me dicen todos, un día, y yo, estás pasado. Un día no te lo voy a poner, de coño. Venga, un seis. Un seis y medio. Ah, un seis y medio. Y tú por pintar la cabeza, ¿crees que te merecen un seis y medio solamente? Entonces él mismo, la colaboración dice, no, la verdad es que no, que yo he hecho menos. Ya te dice que ha hecho menos. De todas formas, para evitar el que no te lo quieran decir allí, por eso después yo compruebo el día de sesión que está en privado y lo verifico. ¿Vale? La tecnología, la memoria tiene que tener un acido de puntos, la portada, definición, materiales, procesos de construcción, dibujos, presupuestos, conexiones. El día de sesión lo incluyen aquí y las observaciones. Y le tengo el guión de cómo tiene que hacer, que esto nosotros, como hemos estado comentando, lo metíamos en organización. Todos estos documentos ellos los tienen acceso porque tengo un apartado de documentación donde tienen al día de sesión, a la memoria, ahora veremos esta rúbrica, y aquí tengo incluido el trabajo que hicieron los compañeros, que creo que sería también muy interesante que lo tengamos en cuenta del Departamento de Lengua, del plan de expresión escrita, que lo comparto con ella, versión para el alumno. Ellos saben que tienen que regirse a lo que aquí viene. Eso sería más o menos como trabajo un proyecto en la ESO. ¿Cómo trabaja este proyecto novedoso que hemos dicho en el bachillerato? Pues si nos vamos al bachillerato, a mí esta idea me ha surgido de que yo antiguamente, hace dos años, en la tecnología industrial teníamos, este primero no, teníamos uno, dos, tres, cuatro y cinco bloques. Estos cinco bloques los damos en cuatro horas. La nueva ley nos ha pasado de cuatro horas a dos horas y nos ha añadido este bloque, más este otro que se lo tengo que añadir yo porque cuando me di cuenta de magnitud y unidades andan cortitos, con lo cual a mí el tiempo no me da tiempo. Es imposible que yo dé eso. Entonces, lo que he decidido, como trabajo de equipo, es, por ejemplo, en este bloque de recursos energéticos, lo he dividido en varios temas. El primer tema de la energía y el motor del mundo es el que darlo, porque esos son los problemas de energía que tiene que dar con sus actividades y demás. Pero los otros he decidido dividirlos entre todos los alumnos que tengo. Bien, es verdad que no tengo 31, tengo 17. 17, sí, 17. Entonces, lo que hago es que lo divido estos cinco entre los 17 y además van a hacer un trabajo en equipo. ¿En qué consiste su trabajo en equipo? Vamos a ver, por ejemplo, los combustibles fósiles. Yo le voy a compartir un guión del tema. En el guión del tema les explico la importancia que tiene y le doy el índice de todos los puntos que quiero que trate su presentación. Tiene que tener el carbón, el petróleo, con todo eso apartado, el gas natural y las centrales termoeléctricas. Muy bien. Ese es tu guión. Te voy a dar las referencias, que son eso, referencias. Es decir, donde tú puedes encontrar esto, pero no necesariamente tienes por qué sacarlo de aquí, pero que tengas tu referencia para más o menos poderte medio guiar. Y ahora, como guía, te voy a poner también las presentaciones 2016-2017 del curso anterior, del trabajo que ya hicieron los compañeros. Aquí, este creo que fue de... Bueno, no me acuerdo de quién fue. Aquí tiene su trabajo, ellos los ven y lo pueden ver. Entonces, pueden tener una idea. Ahora, importante. ¿Cómo voy a evaluarlo? Ahora aquí ya no me vale lo de eso. A mí aquí hay esta gente que me están apuntando con una carabina que a través de que le digo que tiene una décima menos, aunque yo sé que va a variar poco, porque la verdad es que va a variar poco. Si le dice un... Tú pienses que tiene un 7, va a tener un 7. Es decir, cuando te pone a hacer esta rúbrica. Pero en este caso yo creo que sí hay que hacerla. Asegurarse uno más que nada. Entonces, aquí en la rúbrica divido cuatro apartados. Pongo por un lado lo que es la expresión oral y capacidad de transmisión, contenido, participación y material audiovisual y originalidad. Aquí, aunque sea un trabajo en equipo en principio, voy a evaluar trabajo individual y trabajo en equipo. Porque, claro, el que cuando está en dos personas, uno cuando empieza a exponer no se lo sepa, no es culpa de los otros tres. Yo no puedo penalizar a los otros tres porque no se lo sepa. ¿Cómo lo hago? Bueno, expresión oral. Ahí es como tú te expresas, si expresas un lenguaje correcto, si utilizas un lenguaje técnico, perfecto, si usas una terminología, si te quedas parado, si tienes que mirar el texto. Entonces, eso es individual. Eso te voy a puntuar dentro de este trabajo individualmente a ti. Contenido. Si cubre todos los puntos que te he dado, me parece estupendo. Ahora, si el contenido aquí, las preguntas que después dejo un minutito para que le hagan preguntas a los compañeros, se las haga yo y no responde a las preguntas, los contenidos no, eso es individual. No tienes culpa de que el otro compañero se haya estudiado. Esos son 30 y 30 de la nota final. Pero hay dos cosas que sí son de trabajo en equipo. Y aquí es donde meto la cuñita del trabajo en equipo. Participación. Todos tienen que tener más o menos el mismo tiempo. Si el trabajo dura 50 minutos, tenéis que tener 4 o 12 minutos cada uno. No puede estar uno hablando 30 minutos porque es más listo y el otro 10. Eso es culpa de todo. Todos tenéis que organizaros y dejad vuestra parte en 12 minutos. Que haya armonía en la presentación, que se vea que no es, como viene aquí, una suma de aportaciones individuales. Que eso se nota. Y en el matillo de audiovisual, porque tengas las fotos todas del mismo tamaño, las letras del mismo tamaño, todo eso es culpa de todo si no aparece. Que no se vea que sea una continua suma de proyectos. Claro, ante esto que hago una duda. Muy bien, el tema al que lo han hecho se lo saben de escándalo. Pero los otros se sabrán no el de combustibles fósiles, se sabrán el de energía nuclear o el hidráulico. Y cada uno va a ser un poco especialista de ese tema, ¿no? No, porque para eso lo que hago es que hay un apartado de actividades. Entonces, esas actividades las tienen que saber hacer con lo que han explicado sus compañeros. Porque yo esto lo voy a compartir antes de que desarrollen la unidad. Entonces, esas actividades las vais a hacer. Si tenéis dudas sobre estas actividades, preguntadle a vuestro compañero en los minutos de pregunta. Porque después, tanto los que exponen como los que no exponen, tienen que resolver estas preguntas. Entonces... Gracias. Gracias.